Capricornio no tiene ningún aspecto ahora, aun cuando Plutón va a estar dos necesitos más adelante del año, que se devuelve a Capricornio y vuelve a entrar a Acuario. Pero eso lo veremos en aquel momento. Por ahora, todo lo que tenga que ver con sus éxitos profesionales, las metas que se propongan, la realización, profesiones como ser abogados, historiadores, profesores, gente que trabaja en la administración pública, carpinteros, hasta gente que trabaje con las minas o con temas de administración gubernamental, están en un muy buen momento de poder, porque Plutón que acaba de salir de Capricornio nos puede haber dejado en un buen momento de fama y popularidad. Se los digo porque sé lo que estoy diciendo con respecto a Capricornio. La despedida de Plutón de Capricornio en mi signo fue algo increíble en lo que fue la final y el principio de este año, increíble.